Ya llegó la hora de la resurrección Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar Solamente hablar Ya pasó lo que tenía que suceder Hay un pueblo que te grita Vas a tener que escuchar, que escuchar Me dirijo a toda mi gente, a la comunidad de mi nación Porque hay algo que mi gente está causando desazón Por eso es de suma importancia y urgencia solucionarlo Porque si toda mi gente resulta que sola se está desfazando Los tiempos que estamos pasando son tan duros y malignos Que el alma de toda mi gente se está enfrentando una vez Es difícil de evadir, en tiempo de decidir Si la vida que estamos llevando nos empuja a mentir Por eso sigo, sigo, sigo y ando, ando Buscando las soluciones por la vida La situación está muy difícil Más de hace cuantos meses que no hay trabajo ¿Cuántos meses? Tres meses hace que está todo parado El tema de la línea, el tema de la hierba Para que busca día a día En este laberinto encontrar una salida Sé que es desesperante y la moral se nos daña ¿Por qué? Nosotros en la miseria y otros toman nuestra campaña Pero por consiguiente me dispongo yo a decir Eso es para la familia Yo hago de uva y de licuado para la familia Y de chocolate hacemos para el merendero Con eso sustentamos que nos falte la grasa Compramos el cebo para hacer chicharrón Para sacar la grasa Para hacer crocheski Para hacer pan casero Para hacer torta frita para los chicos Para el merendero Y el proyecto de panadería queremos hacer Uno para sustentar El tema de que si nos falta azúcar o harina Para los chicos Y el tema de que para difundir lo que hacemos en el merendero Que es lo que hacemos Porque la gente mucho no nos conoce Todo pone en un granito de arena para que funcione Va a ser casi tres años que estamos acá Y es muy difícil Porque en sí la gente no ve raro Porque somos de Buenos Aires Imagínense que no es nada fácil Tras que ya somos como zapo de otro pozo No es nada fácil Mucha gente no reclama por sus derechos Y habría que reclamar por los derechos Que tenemos cada uno A la salud, a la educación Y muchas cosas más que Que la gente no se atrieve a hablar ¿Por qué vas a romper este? Más vale estés atento Está bien, bien predispuesto Ante la falta de reacción Señores, es que yo protesto No sea tan necio No busque más pretextos Trimando y raga mufiando Es que yo sigo con esto Ay, el miedo que persigue Nos quiere paralizar Busquemos soluciones Pa' que no vayan a pasar Quedarnos vegetando Sin por nada reaccionar Bueno, el tema del agua Es medio complicado Pusieron una canilla pública Pero igual no da basta A veces sale, a veces no Lo que sería más conveniente Es que pongan una canilla en cada casa Y quizá de una vez por todas Dejemos de sufrir por el tema del agua En la situación del agua Tenemos el agua acá 150 metros más allá Acá los vecinos hicieron Una instalación cada uno Y yo lo hice Y antes cuando no había agua Acá hacían Y teníamos que buscar un pozo Y a veces hacía mucha calor Y mucha gente sacaba el agua ¿Sacaba el agua? Sí Y sacaba mucha gente Y llegó un momento Que salían lusanos del agua Y no llegaba a filtrar agua Y sacaban barro Desde ahí Y muchos chicos se enfermaban Es gracia que me tuve que comer Una buena paliza ¿Ah, sí? Sí Entonces que agarramos las piñas Con los policías Todos para que nos den el agua Pero conseguimos Muy injusto Tener que tomar agua sucia De cosas Y contaminada aparte Con barro Y mucho verdillo Entonces los vecinos Se organizaron Y pidieron Pidieron a hablar con el intendente No les dio bolilla Entonces decidieron hacer un corte Y bueno Ahí estuvieron un par de compañeros Que ahora son compañeros Que tuvieron un inconveniente Los llevaron presos Y bueno Y después Eso fue el día jueves El día martes Teníamos agua Pero fue la única forma Que queríamos lograr eso Bueno Buenas tardes Mi nombre es Lelia Yo colaboro con La copa de leche Pol Misiones Bueno A pesar de todo Que es duro acá Tocar con los intendentes Tocar con todos Para que Le puedan ayudar A los chicos Bueno Logramos algo bueno Que fuimos al encuentro Fuimos por parte de nosotras Después yo hablé Con algunas asistentes sociales Preguntando si había talleres Sobre violencia de género Porque en este barrio Hay bastante Y hace falta Y quedaron que sí Que ya habían tirado Pero no habían logrado Abrir nada Y quedaron con Tener una reunión Con nosotros Con los materiales Que trajimos Que las compañeras Nos habían dado De abrir algo Con las asistentes sociales Pero sea en el lugar A donde nosotros estamos Y bueno Ojalá que se dé A ese proyecto Porque de verdad Hace falta Después El otro proyecto Que tenemos También de dar apoyo escolar Para chicos Para grandes Porque también En este lugar Acá en Misiones Hay mucha gente Que de verdad No saben leer No saben escribir Y qué sé yo A mí me da No sé qué Porque yo sé Por lo menos Sé leer y escribir Y me da cosa Ver tanta gente Que acá no pudieron estudiar Que son gente grande Que por ahí ahora Quieren aprender Y bueno Me gustaría que De acá De este lugarcito Que tenemos nosotros Podrían ayudar A esa gente Que por lo menos El día de mañana Diga bueno Aprendimos a leer Y que todo colabore Bueno hola Yo soy María Pereira La que estoy participando En el grupo también De las mujeres Y necesitamos Colaboración de la gente Que nos ayude Para el comedor Para la copa de leche Hace falta Pan Esas cosas Y cucharón Las ollas ya tenemos Ya Están muy difíciles Las cosas Porque nos sale Como uno quiere Viste Que no Somos humildes Y no tenemos De dónde conseguir ayuda Bueno Este es el merendero Lamentablemente Está en una situación Que chovió Demasiado Y el lugar En donde Hubo la posibilidad De tomar el lugar Era un bañado Se nos quedaban Lugares Lugares altos Pero la idea Era hacer algo Y hicimos Venimos Tomamos Y acá estamos Ah y le entregamos El petitorio Para el intendente De cada posto De Mario Vial Lo que hace falta Y hasta ahora Estamos esperando Estas son Las mesas Que hicimos Con los pocos Que teníamos Esto es una donación Que nos hace De madera Una concesionaria De motos Donde le hacemos La limpieza Y nos dan Estas maderas Y son maderas Lindas De eucalitos Y con eso Cortamos Nos reunimos Entre un par De compañeros Y hacemos Los bancos Lo que haga falta Y bueno Y así hicimos Todo el comedor Con recortes De madera Con un poco De chapa acá Unos tirantes Por allá Salió medio Descuadrado Bueno no somos Arquitectos Ni ingenieros Pero la voluntad Estuvo de hacer Entre todos Hola Yo me llamo Angie Y soy la encargada De ropero Comunitario Comunitario Y también soy La encargada De la caja De dinero De caja de ahorro Y bueno Yo quis No sé Lo que Me gustaría Que esté cambiando De ahí También para Para seguir adelante Del comedor Es Que el lugar El piso Que falta También Para hacer el horno Porque no tenemos Horno Ni para hacer pan Ni para hacer nada Y casi siempre Tenemos que hacer lo mismo Y eso También Yabur Entonces nosotros Queremos cambiar Un poco Pero de acá Que nos den El terreno Falta todavía Para que nos digan Así que Entonces vamos a tener Que seguir así Pero bueno Son cosas que pasan Pero ya vamos A seguir hacia adelante Y hay una situación En la que estamos Que no podemos Progresar en nada Porque estamos Relocalizados En el barrio Y el lugar En donde estamos No nos va a tocar Ahí En donde estamos Nos va a tocar En otro lado Por eso es que No podemos hacer nada Y ahí estamos Estamos parados Por ese motivo Voy a agregar un montón De cosas más Bueno Bueno les cuento Acá tenemos El horno Un horno chileno Se llaman Le dicen Porque trabaja Con fuego constante No es como El tradicional Que trabaja Con leña Y después se le saca No este Fuego constante La idea De las compañeras Que amasan Era hacer un productivo Para vender pan Para una Entrada Económica Para cada compañero Porque ahora Estamos en una situación Que no Hay mucha desocupación En Apóstoles Bueno Pero quedó ahí Parado Porque no iban A mover de lugar Y Íbamos a armar Y después Íbamos a tener que desarmar Entonces quedó ahí Lo más Pero viendo Como sigue la situación Y está medio parado Todo el manejo De la movilización De los terrenos Vamos a construirlo igual Y mientras tanto Vamos a producir Pan casero Para la venta Para por lo menos Una entrada Para las compañeras Que no tienen trabajo Y no Alguna ayuda Así económica Lo que necesitamos Para los chicos Porque tenemos Que hacer nosotros Nomás el pan O algunas cosas Para los chicos Bollos Y a veces No tenemos fondo De donde sacar Y vienen bastante Todos los chicos Llegan al horario De la merienda Y vienen A veces Son las 12 de mi día Están rondando Por el lugar Los chicos Soy un compañero Dentro del comedor Acá se hace la leche Se fritan las tortas ¿Es el fuego? Sí Traemos leña De allá Que vengan a ayudar Acá en el comedor Hacemos proyectos Si hay muchos jóvenes Podemos hacer unos proyectos Y ayudamos a hacer la leche Si quieren acercar ¿Qué día? ¿Eh? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Martes y jueves? De las Hacemos temprano Pero sale La leche Sale a las 5 Y es como estamos Así hacemos el merendero Y esperemos tener algo más Algo mejor Solo necesitamos ayuda Que nos quiera ayudar De colaborar Bienvenido sea Mala leche Chicos Venga a tomar la leche En el merendero En el merendero En el merendero Llero Estoy hablando una cosa seria Que nos puedan ayudar Toda la gente Que vea Que nosotros Queremos hacer algo Para los chicos Que la gente Tenga ganas De acercarse Para que vea Lo que hacemos Todos los vecinos Entiendan Acercarse Y que se acerque Y que vea Lo que estamos haciendo Y así Para todos los chicos Del barrio Que no siempre Tienen los chicos A veces hace falta Y que ayude también Que tienen Un fondo Que ayude Lo poco que tiene Pero que ayude Lo que tengamos Muy buenos Que nos puedan apoyar Salir adelante Con esto Con los compañeros La buena Aunque a veces Tenemos ese bajoncito Porque por ahí Nos falta algo Y es como que Ya no nos queremos caer Pero bueno Nos levantamos uno al otro Y ahí seguimos criando Así que espero Que todos los proyectos Que tengamos buenos Que nos puedan ayudar Y podamos salir adelante Con la gente de acá Por lo menos Para que ellos Nos den cuenta Que tienen que pelear Por sus derechos Que si no tienen para comer Al municipio Le dan mercadería Que peleen Por esa mercadería Que ellos no le dan O sea Que la gente se avive Que tienen derechos Que nos queden calladas Que tienen derechos A las cosas Tienen derechos De reclamar Ojalá que Puedan entender Y puedan aprender Lo que más precisamos Es la ayuda De los vecinos Que nos apoyen Que participen Que nos den una mano Que la verdad Solo no se puede Es muy difícil Y bienvenido Todo el que quiere participar Sea de acá Sea de otro barrio Estamos abiertos a todo Y la idea El proyecto que tenemos Es Hacer una cooperativa De trabajo Es tratar de ayudar Al que no sabe leer Hacer un programa De alfabetización Apoyo escolar Hacer varias cosas Pero precisamos Principalmente La ayuda del vecino De la gente Que vive acá Principalmente Hay que salir Una vez más ¡A ti tu María Más rata!